Aumenta la cifra de contagios con la variante Omicron y se reporta más de 120.000 nuevos casos de COVID en Estados Unidos con un promedio de 1.600 muertos. El doctor Juan Rivera nos acompaña en vivo vía Skype con la más reciente información, una información alarmante, doctor. Muy buenas tardes. Hola, Pamela, ¿cómo estás? Bueno, estas cifras, doctor, son reveladoras, pero ¿qué dicen las autoridades de salud sobre la causa de este alarmante aumento de contagios? Yo creo que lo que estamos viendo y lo que se ha visto es todavía una predominancia de la variante Delta. Yo sé que se está hablando mucho de esta nueva variante Omicron, pero todavía la variante predominante sigue siendo la variante Delta. Obviamente estamos en una época relativamente difícil. ¿Por qué? Porque son épocas en donde las personas tienden a viajar más de lo normal, tienden a juntarse más de lo normal y usualmente varias semanas después de eso siempre vemos aumentos de casos. También sabemos que estamos en nuestro país como un 60% en términos de la vacunación. O sea, no estamos donde queríamos estar, todavía necesitamos mejorar, pero esa es la protección mayor que tenemos y todavía necesitamos aumentar ese porcentaje. Si la variante Omicron se va a convertir en la variante predominante o no, en el próximo mes o en los próximos meses está por verse. Y como mencionó, doctor, muchos se preguntan si esas celebraciones, el Día de Acción de Gracias, las que están por venir también, ¿Tiene alguna incidencia de esta nueva ola de COVID? ¿Y cree que por esa razón en ciudades como Nueva York, por ejemplo, se está extendiendo la exigencia de vacunas al sector privado? Definitivamente que eso es una de las razones. De hecho, en los medios de comunicación ustedes pueden leer casi varias veces en semana cómo publican reportes sobre una fiesta, una boda en un lugar o una reunión en otro lugar en donde se infectan 20 o se infectan 50, porque obviamente todavía estamos dentro de esta pandemia, ya mismo probablemente enfrentándonos a otra ola, otra variante. Así que esto todavía no se ha terminado, lamentablemente, Pamela. Y hablando de esta nueva variante, doctor, se han dado a conocer también los resultados de un nuevo estudio sobre un nuevo medicamento que podría ser muy efectivo para enfrentar esa nueva variante Omicron. ¿De qué se trata exactamente, doctor? Mira, estamos hablando de anticuerpos monoclonales de la compañía Glaxo, en donde básicamente ahora todo el mundo lo que está haciendo es tratar de ver si su terapia, en este caso anticuerpos monoclonales, va a lograr combatir esta variante Omicron, porque acuérdense que esta variante tiene más de 30 mutaciones en la proteína que está en la parte de afuera del virus, lo que hace que evada terapias, evada el sistema inmunológico. Gracias a Dios, en este caso, los anticuerpos monoclonales, que es una infusión intravenosa que las personas reciben una vez ya están positivos de COVID, en este caso, obviamente se demostró que puede proteger en contra de la variante Omicron. Pero por otro lado, Pamela, hace menos de dos horas se acaba de publicar el primer estudio en Sudáfrica que nos dice que en términos de la protección de la vacuna de Pfizer hacia Omicron disminuye significativamente. Los anticuerpos neutralizantes bajan 40 veces, o sea, tenemos 40 veces menos anticuerpos neutralizantes nosotros que nos pusimos la vacuna de Pfizer en contra de esa variante de Omicron. Se van a seguir produciendo estudios, no solo con la vacuna de Pfizer, Johnson & Johnson, Moderna, pero creo que lo que estamos viendo es que el virus definitivamente puede evadir inmunidad de vacunas. Bueno, gracias, doctor, por esa información. Recuerde que usted puede mantenerse conectado con el doctor a través de sus redes sociales, especialmente en su página de Facebook, diagonal, doctor Juan Rivera JR, donde responde inquietudes para estar más saludables y para saber dónde puede vacunarse. También puede entrar a univision.com, diagonal, tu vacuna. Gracias, doctor. Gracias. 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 Gracias.